Nos fuimos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más hoy miércoles a su programa ¿Cómo es tu cuento? Hoy nos acompaña una joven artista, se llama Ornella Polifroni, ella se dedica al maquillaje artístico Vamos a, de una vez vamos a hacerle preguntas Cuéntame un poquito, ¿qué es la diferencia entre el maquillaje artístico y el maquillaje común y corriente? Ornella Bueno, yo soy maquillista artística, eso significa que yo trabajo más como con efectos especiales Lo que es más como pintando el cuerpo, no es tanto enfocándose como en maquillar a alguien para que se vea bonito Sino más como en cambiarle las fracciones y es más creativo Una maquillista como de belleza es hacer el maquillaje más como perfeccionista Entonces yo soy del otro espectro O sea que tú te dedicas más a lo que diríamos un maquillaje escénico, o sea para teatro, para cine, para comercial, ese es el tipo de maquillaje Esa es mi especialidad Donde, bueno, esta niña es muy joven, tiene apenas 23 años, nació en Bogotá pero se crió en la ciudad de Barranquilla ¿Por qué esta carrera Ornella? No sé, yo desde chiquita siempre he sido bastante creativa y muy interesada en el arte En realidad yo ahorita me preguntan que como yo, porque yo decidí volver a ser maquillista a mi carrera profesional Y yo, o sea, no sé, es algo que siempre he tenido en la cabeza desde chiquita Yo no me imagino hacer otra cosa Sí, porque tú has vivido diferentes, eres una chica muy joven pero has tenido la oportunidad de vivir experiencias muy interesantes Estuviste en un reinado, has sido modelo ¿Tú crees que esas etapas te llevó a elegir también de pronto a reforzarte más en lo que querías para tu futuro? Sí, yo diría que sí influyó mucho en eso Bueno, ¿y cómo es estar ahora de otro lado? Porque antes era la modelo a la que maquillaban, a la que consentían Ahora, ¿qué es estar del otro lado? Es más bacano, es mejor, es mejor porque ya nadie, o sea, tengo más presión en hacer el trabajo Porque ya me están pagando a mí, no soy la que está sentada ahí, tiene que aceptar que le hagan de todo Pero es mucho mejor, o sea, yo siento que todo el mundo no me está como mirando a mí Entonces, mirándome a mí Están pendientes de tu trabajo Sí Háblanos un poquito de todas estas experiencias a nivel, o sea, profesional que has tenido Vuelvo y repito, eres una niña muy joven, pero has tenido la oportunidad de trabajar en importantes proyectos De hecho, trabajas ahorita con un programa de televisión bien importante en nuestro medio Has trabajado en revistas, háblanos un poquito de eso Cuéntales a ellos Cuando yo empecé mi carrera de maquillista, como antes de eso yo modelaba mucho Tenía muchas conexiones en el mundo de belleza Entonces, cuando yo empecé, yo hacía mucho más maquillaje de editoriales y todo eso Mi trabajo sí fue publicado en algunas revistas en Italia Pero ahí en esas fue que yo dije que no La belleza no era para mí, no me gustaba Era mucha presión Comparada a lo que viene al maquillaje de cine y televisión y todo eso Háblanos de esa parte tuya Sé que has trabajado con gente muy importante aquí Cantantes de rap, todo eso Hace poquito hiciste toda la parte de efectos especiales en maquillaje Que yo vi de un video Era así como Halloween, una cosa así Sí, era para un artista, un rapero que estaba creciendo aquí en Toronto Él se llama Air Paisley Era para un video de música y lo hicieron como estilo de película Fue mi primer proyecto que estuve como directora de maquillaje Entonces tuve asistentes y todo, fue una experiencia bastante bacana Pero sí, esa fue Sé que también maquillas a personajes importantes de nuestra comunidad Sé que también maquillas a Neva y a Marta Pinzón ¿Cómo es trabajar con estos personajes? Estas personas es muy difícil No vas a hablar mal de ellos porque ya son queridísimas Pero ¿Cómo es el trabajo, la interacción tuya con este tipo de personal? Al contrario, diría yo que es muy rico trabajar con ellas Porque son personas que son, o sea, bastante grandes Y conocidas en el mundo de nosotros Y ellas me han ayudado mucho como en el, como en cómo tratar a la gente Y eso de, como cuando uno ya se vuelve conocido en la industria En el medio Ellas sí me han dado muchos consejos sobre eso Y me han ayudado mucho Son muy buena gente, las quiero mucho Las quieren Sí ¿Proyectos a futuro, Orne? ¿Qué tienes? Ahorita últimamente estuve trabajando en una, en un pilot Que es que filmamos algunas escenas de, para ver si Netflix o HBO Las, pues, las recoge y la convierte en una película Entonces ahorita, pues, estamos esperando eso para seguir con el proyecto Estoy esperando para, para ya finalizar mi membresía con la unión Para ya poder trabajar en películas más grandes Más grandes Y ahorita que viene Netflix aquí, o sea, hay harto campo de hacer para ti Sí Como todo, como toda profesión siempre uno se especializa en algo O sea, siempre hay una especialidad ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Hacer efectos especiales Maquillar ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es lo que tú dices? En esto soy buenísima y nadie me gana Diría yo En los, lo que se llama Out of kit Special effects Entonces que son Efectos especiales que son como los morados O las cortadas También Lo que es el maquillaje teátrico Eso, eso, yo sé Soy la mejor No mentiras Pero Pero diría yo que esas son mis especialidades Esas, esas, esas ¿Te imaginas tu vida haciendo otra cosa diferente a lo que haces? No Si pudieras tener una, una lamparita mágica Y pedir un deseo ¿Desearía seguir siendo maquillista, artista? Sí ¿Por qué? Es mi pasión Yo no, sí Yo creo que yo, o sea Cualquier cosa que yo me meta Yo trato de hacerlo mejor O sea, yo no me meto Y hago las cosas como a media Pero diría yo que El maquillaje es algo que me viene muy fácil A mí no, no es algo por la que tengo que trabajar Y es algo que disfruto bastante haciéndolo Entonces ¿Tú qué opinas de esos cambios que las mujeres Sobre todo ahorita que la tendencia Veo que la tendencia en estos tiempos es el sobre maquillaje Y sobre ponerse ¿Tú qué piensas de eso? Sobre el maquillaje que cambia mucho Sí, que la gente, o sea, no distingue Lo que veo ahora es que la gente no distingue el maquillaje Para un evento especial De noche o de día Sino que ya uno ve a todo Especialmente mucha gente joven Maquillándose Como si fueran para un reinado todo el tiempo Bueno, no digas nada Pero ¿te parece o tú crees que Porque tú pintas muy natural Lo he visto y tu tendencia Tuve la oportunidad de verte en acción en estos días Y con una persona que No le gusta maquillar Y la dejaste perfecta Pero no se veía maquillada ¿Cómo manejas eso tú Con los gustos personales? Pues Es difícil Es difícil contestar eso Porque Ahorita, o sea, en la etapa que yo estoy La gente me está contratando más Como para que yo los maquille Y no porque les gusta como maquille yo ¿Sí me entiendes? Entonces, si llega una clienta Y me dice que quiere que la maquille así Pues yo tengo que hacerlo ¿Cierto? Yo no le puedo O sea, puedo sugerirle cosas Pero si ella quiere eso Pues yo no puedo ponerme a decirle Como que Hey, eso se ve feo No, no, no O sea, no No, no, no ¿Tú? ¿Cómo partes tú? ¿Cómo es el proceso Para maquillar a alguien? ¿De dónde tú? Al igual que un artista Tú, o sea, cuando uno está haciendo bocetos O eso, divides la cara en cuatro ángulos Para empezar ¿Cómo manejas todo ese proceso de maquillaje? Yo, hay mucha gente que le gusta trabajar en los ojos Lo que es la sombra y todo eso Porque hay veces que cuando hacen la base primero La sombra daña la base Pero yo no puedo Entonces yo siempre empiezo con la base Y después los ojos O sea, lo que es el maquillaje de cara Y después los ojos y los labios y ya Yo vi unas fotos que tú publicaste De que hiciste unas máscaras en tu rostro Y que se veían en dimensión Parecía que estuvieras vistiendo realmente una máscara ¿Cómo es el proceso de eso? ¿Es interesante? Bueno, para eso uno tiene que tener mucha imaginación Porque no es algo tan fácil Yo hasta tuve Cuando me estaba maquillando Tuve bastantes momentos en que Yo pensaba que no lo iba a poder hacer Pero Pero En la escuela Yo fui a una escuela de maquillaje Y allá nos enseñaron lo que es las sombras y todo eso Entonces Pues eso me ayudó mucho a hacer Porque Y maquillaje prácticamente es a base de sombras Eso es todo De resto O sea, cuál Es un maquillaje súper simple Sí, es todo sombras Háblanos un poquito de la escuela donde terminaste Tengo entendido que es una de las mejores escuelas que hay De make up Artistic make up Háblanos un poquito ¿Cómo llegas allá? Yo estaba en la secundaria Mi mamá estaba que me peleaba para que aplicara a las universidades Que ya saltó la mamá La influencia de la mamá Quería que aplicara a universidades y todo Porque es verdad Como si no conoces mucho sobre la carrera de maquillista Pues uno piensa que es un hobby Y no más una carrera profesional Pero entonces Mi amiga Mi mejor amiga Ella había encontrado la escuela Y ella me dijo como que Acompáñame a ver esta escuela Que es de maquillaje Y yo ok Y fuimos un día Y fuimos un día a un tour en la escuela Y yo desde el momento que entré a esa escuela Yo dije como que wow Aquí fue Yo tengo que ir aquí Y desde ese entonces Yo le peleé a mi mamá Yo creo que todos los días Para yo poder ir a esa escuela Porque O sea Era Es Es un college Pero es privado Y es bastante costoso Entonces La ayuda del gobierno Tampoco prestaba plata para todo Y Y Pues Lo que decía Que pues No es una carrera Que Uno piensa que puede hacerlo Como carrera principal Pero No Esta escuela es Lo mejor Yo hice el curso intensivo Que fueron Ocho meses Fue Era de lunes a viernes De nueve de la mañana A cuatro y media de la tarde Y No nos daban Días libres O sea Era súper intenso Y allá Aprendí lo que es el maquillaje Para cine y televisión El maquillaje para teatro El maquillaje para belleza El maquillaje para editoriales También aprendí a hacer Prostéticos Allá Terminé graduándome De terceras En el curso Porque Mi lado Teórico No era tan bueno Pero tú El práctico El práctico Sí era Era bueno Entonces Ya Las Esa escuela A mí me parece Que es súper bacana Y súper buena Porque los Los profesores Que Enseñan ahí Son profesores Que todavía Son maquillistas Activos O sea Yo tenía Varias profesoras Que estaban Aparte De que estaban Trabajando ahí En la escuela Enseñándonos Estaban trabajando En sus películas En sus series Y nos Nos ayudaban Y nos O sea Nos explicaban mucho De cómo funcionaba La industria Algo Yo diría Que es algo Que tú no puedes conseguir En ningún otro lado El conocimiento En esa escuela No No se compara O sea Si tú tuvieras A una niña En ese momento Al frente Que quisiera Hacer la misma Carrera tuya Tú La recomendarías A ojo cerrado Sí Con esas Con esas Sí También ¿Se vive Del maquillaje Artístico? Sí Es como Tener cualquier Otra carrera Diría yo Que Antes Paga mucho Más Que varias Carreras Que la gente Piensa Que son Validad Pero Abrirse Espacio Cuéntanos Un poquito De eso ¿Ha sido Difícil O para ti Fue muy fácil Empezar a meterte Ya en este mundo Porque pues ya Vemos que tienes Mucha experiencia Y trabajas con gente ¿Fue difícil? Sí Es algo Muy difícil Que De hecho Todavía Me he encontrado Con algunas Puertas cerradas Por no conocer A la gente Correcta Definitivamente O sea Todo el mundo Sabe que Que la vida De un artista No es fácil No es fácil No es Es una carrera Que cuando ya Llegas al punto Si es algo Que tú puedes hacer Un 100% Y no tienes Que hacer más Nada O sea No tienes Que tener eso De que necesito Otro trabajo Para mantenerme No es fácil Pero al principio Cuando estás Como que tratando De tirar tu nombre Allá al agua Si es Es complicado Si Es complicado Y hay Hay bastantes Tiempos En que uno En que uno piensa Que O sea Que no va a funcionar Pero es eso De que uno Tiene que tener fe En la profesión En lo que es Y en lo que te gusta En la pasión tuya Cuéntanos En tus tiempos De novata Que hiciste Que error Algo debiste haber hecho Algo que Que hayas Un error Hayas maquillado O maquillaste a alguien De la forma incorrecta O cuando uno es novato Uno comete Muchos errores Obviamente Porque no tienes La experiencia Que tienes ahora ¿Recuerdas alguna anécdota De algo Que te O siempre De una vez Saliste a la perfección Ahorita No No puedo Pensar en O sea No me viene a la cabeza Porque Es que en la escuela Nos metieron Tanto eso En la cabeza Que si Uno comete errores Lo ponen En una lista negra O sea Parece Loco eso Pero es verdad En la industria De los maquillistas Cuando uno comete Un error así Ya O sea La gente empieza a hablar Y ya O sea No Es muy difícil Bueno pero es que tú eres artista Y a veces De un error Se sale una obra de arte Entonces hay que excusarse en eso Pues en el maquillaje No sirven Las cosas No sirve No sirve la teoría No sirve De que detrás de un error Hay una obra de arte Espléndida Si no O sea No nos funciona En el maquillaje artístico Trabajos Que me hayan salido mal Todavía Gracias a Dios No me ha No me ha pasado Todavía Pero Eso de que Llego un poquito Tarde O no llego Al lugar que es Eso sí Me ha pasado Y eso sí Eso sí Yo diría que es más feo Hacer eso Que Hacer un error Sí Sobre todo en un medio de producción Y eso Esos errores Cuestan mucho dinero Para la producción Ya Porque yo Cuando Bueno En mi experiencia de producción La primera que tenía que llegar a la ocasión Eran La gente de vestuario Y los maquillistas Porque se demoraban mucho tiempo Sobre todo cuando había que hacer efectos especiales Se tomaba mucho tiempo Cuánto tiempo duras haciendo Tú una cortada O un moretón en la cara Cuánto te toma Bueno ¿Depende? Sí Depende No En eso sí No me demoro casi Porque es que Yo trabajé Con Miss Universo Canadá Trabajando Maquillando Las ¿Cuántas? Sí Las candidatas Las candidatas Entonces Gracias a eso Yo tuve que aprender a maquillar Súper rápido Porque Habían demasiadas candidatas Y no había No había suficientes maquillistas Entonces Nos daban un periodo de tiempo Pero Habían veces en que No era suficiente el tiempo Entonces Si tú te ponías A O sea Demorarte las dos horas Que normalmente te demoras No No podías No podías O sea ¿Cuántas candidatas Tenías que maquillar O tuviste que maquillar En ese tiempo? Creo que eran como Entre seis o ocho Y cada una No se podía No nos podíamos demorar Más de Treinta o cuarenta minutos ¿Y cómo haces tú Para definir los colores? Porque yo me imagino Que al igual ¿El maquillaje va de acuerdo En la forma en que Se viste En todo eso O no ya? Pues en eso Precisamente Por lo que Es algo que tiene que ser Hecho tan rápido Ya planeamos Los maquillajes Con anticipación Entonces Cuando ya llegaban Las modelos Y todo Pues ya Las candidatas Ya teníamos El maquillaje hecho Y ellas ya No podían decir nada Si querían cambiar Algo pequeñito Pues bueno Vaya y venga Pero el resto No Ya todo estaba Planeado Y todas se tenían Que maquillar igual Para que después No salieran con Que hay Pero ella se veía Más bonita Porque el maquillaje Ya era diferente Y todo eso ¿Cómo se manejan Los cegos en eso? Los cegos De las Porque es Es difícil Es un medio difícil O sea ¿Cómo haces tú Para tener relación Con todo? Tienes que maquillarlas A todas Y a todas Dejarlas bonitas Obviamente Hay unas que se van A ver más bonitas Porque su cara Pues es mucho más Llamativa ¿Cómo maneja Una artista Como tú Ese tipo de De clientes? En realidad Yo No soy Una persona Tan Confrontiva Yo no Yo no puedo Conflictiva Conflictiva Cuando me tocan Personas así Yo trato Como que Ok Sorry Yo te lo arreglo O algo así O sea Yo no me pongo así Como que En serio No Yo no Tampoco Me crearon De ser tan Pelina Ni responder a la gente No Entonces No Yo no Nunca he tenido Problemas así Porque yo no soy De las De las que O sea Si tengo Amigas artistas Que no No se comen En todo Y si Van Como que Hey O sea Deja de ser Tan grosera Yo solamente Estoy haciendo Mi trabajo Yo no sería Capaz de hacer eso Bueno Anela Danos unos Tips Para maquillarnos Así Algo simple Que la gente Común y corriente Como yo Que a mi Me encanta Maquillarme Que debemos Tener en cuenta Antes del maquillaje Antes de empezar Un proceso De maquillaje Antes de empezar El proceso Hay que tener En cuenta De tener La piel Bastante Hidratada Y O sea Ponerle cuidado Mucho a lo que Es el Primer Y todo Que es como Una crema Que va antes De la base Porque Si no tienes La piel O sea Bien tratada Hidratada Y O sea Limpia El maquillaje Que tú te vayas A echar No te va A aplicar De la misma Manera Entonces Hay veces Que cuando Por ejemplo A mi me pasa Mucho Cuando yo salto Esa parte Me queda El maquillaje Mucho más feo Entonces Tener la piel Bien cuidada Hidratada Y todo Es Esencial Para un buen Maquillaje Si O sea Diría yo Que es la parte Más importante De todo maquillaje Y que tipo De maquillaje Debe utilizar uno Todo el mundo Tiene pieles Diferentes Entonces Todo depende Todo depende De tu piel De todo esto Danos Tu Donde la gente Se puede comunicar Contigo Dale a la gente Tus páginas Tus redes sociales Toda esta información Para que puedan acceder A todo el trabajo Que tú tienes Porque es hermosísimo Una cosa Sentarse aquí Y verla Ella Que es bastante Tímida Nos costó Trabajo Traerla aquí Es muy tímida Pero ya Viendo el trabajo Que esta niña Hace Es una maravilla A mí me Me admira Siempre la he querido Traer O la había querido Traer También Ornela Nos ha colaborado En alguna De las obras Que hemos Necesitado Maquillaje Aquí tenemos Nuestra maquilladora Estrella Que se dedica A maquillar En teatro Que es tan complicado El maquillaje Por las luces Y todo esto ¿Verdad? Entonces cuéntale A las personas Que te están Siguiendo Que son muchas ¿Dónde te pueden Encontrar? ¿Cómo pueden acceder A todo este trabajo Artístico que tú haces? Si quieren Contratarme Para cualquier Tipo de Película independiente O un feature film O cualquier video musical O cualquier cosa Que tengan Me pueden contactar Al 647-980-0296 O tus páginas O sus redes sociales No te preocupes Que a mí me pasa Lo mismo con mi teléfono Yo digo Mi excusa Es que yo nunca me llamo O sea Porque tengo que Estar Esa es mi excusa Pero tus redes sociales ¿Cómo apareces En tus redes sociales? En Instagram Y aparezco como Polifroni P-O-L-I-F-R-O-M-I-I ¿Cómo es que se dice El underscore? Rayita La rayita de abajo ¿Cómo se dice? Guión Guión Yo digo rayita M-U-A M-U-A Y en Facebook Salgo ahí como Ornella Polifroni Listo Bueno Ornella Muchísimas gracias Por haber venido Me encanta tenerte Por fin Que la había buscado Mucho tiempo Porque la tenemos hoy Es un placer Tenerte Es un placer ver tu trabajo En Facebook Y en Instagram Y bueno Mucha suerte Mucha suerte La estaremos viendo El otro año movida También con las partes De teatral Y nos vamos A un corte comercial Y ya venimos Con nuestra siguiente invitada No se vayan Mi nombre es Mariana Santos Y soy consultora De inmigración Y refugio Aquí en Canadá Mi compañía Se llama Santos & Associates Immigration Inc Hacemos toda clase De documentación Sobre inmigración Llevamos a cabo Refugios Razones humanitarias Pisas de estudio De trabajo De turismo Acérquense Consúltenos A nuestra oficina Estamos siempre Delicuestos Para usted Y los espero aquí En Santos & Associates En la esquina De Keith & Wilson Con una sonrisa Para usted Y para su familia Muchas gracias ¿Te gustaría conocer Las Cataratas de Ñágara? Que ha habido Mi nombre es Tete García Co-director De De Vago Por Toronto Y nosotros Ofrecemos el tour A Las Cataratas de Ñágara Y a la región Vinícola de Negronda Lake Desde la ciudad de Toronto Si quieren más información De todos nuestros servicios Contáctenos A través de nuestras redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook Ahí te vamos a atender Y te vamos a brindar Toda la información Que necesitas Chao, chao Obleas & Waffles To Go Se prepara Para darte lo mejor Pero para esta Navidad Encuentra nuestras Anchetas navideñas Con Arequipe Strawberry Jam Blackberry Jam Y las famosas Obleas De Obleas & Waffles To Go Próximamente Les contaremos En dónde vamos a estar ubicados Contáctenos Y haz tu pedido La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad Le invita a sus reuniones De crecimiento espiritual Cada domingo A las 10.30 de la mañana En 49 Sandringham De Brampton, Ontario También puedes acompañarnos Los viernes A las 6.30 de la tarde Para estudiar juntos La Palabra de Dios Y si te encuentras en Toronto Estamos en el 88 Park Lounge En el Tobicoc Todos los miércoles A las 7 de la noche Juntos creceremos espiritualmente Estudiando esa hermosa Palabra de Dios Ven y compartamos juntos Este tiempo de edificación espiritual Te esperamos Hablando entre mujeres Tu programa que es diseñado Para toda mujer Que le gusta avanzar Que está esperando Mucho más allá De ser tú misma Hablando entre mujeres Todos los días Martes a las 7 de la noche Acompáñanos a tener Una noche amena So for you That you're listening Hablando entre mujeres Talking between women Is the program You want to belong Just come every Tuesday At 7pm And we'll be gladly Give you some details About women empowerment Si quieres la mejor opción Sabemos que tu casa Es tu mayor inversión Marcela Cano Carlos Zuluaga Si quieres vender o comprar Tu casa es nuestra prioridad Para mayor información 647-297-0506 Y 647-404-2171 Y ahora tenemos el gusto de tener Alicia Alicia Sevilla Española Vienes de Alicante Háblanos un poquito de Alicante No había escuchado Ay Alicante Bueno hace un año Que no estoy en Alicante Pero lo llevo aquí Lo llevas aquí Veo la descripción Que extrañas el mar El mar es Yo soy de Alicante Nací en Alicante Y estoy viviendo en Alicante Hasta Ni me acuerdo Hasta los 30 años 30 años Y el mar El olor Las olas Toda la gente paseando La arena Los niños Sí Se echaban el reno A mí me encanta Empezar este programa Por lo general Pregunta Haciéndole una pregunta Muy Fácil A ver ¿Quién es Alice? Pues Alice Sí Te digo como soy yo Sí Como tú eres tú En tercera persona Yo me veo Una chica Mujer O señora Ya Alegre Simpática Divertida Muy cariñosa Sobre todo con los niños Y Sensible A veces Yo soy de las que llora Y llora Viendo películas Mucho Y me encanta mucho Estar rodeada de niños Mis hijos ya Mi hijo tiene 14 Mi hija va a hacer 12 Y Es una etapa bonita También Todas las etapas Tienen cosas bonitas Pero echo mucho de menos A los niños pequeños Yo soy maestra De niños Peques De 3, 4 y 5 años Y esa inocencia Esa curiosidad Pues se echa de menos En mi día a día Con mis hijos Así que Mis otros niños Que son mis alumnos Suplen eso Cuando Cuando hablaba Con A Alicia Esta mañana Hablábamos Me encanta Porque me conecto Mucho con ella Esa parte De la niña De Trabajar con niños Es una maravilla Es algo Contagioso Solo la gente Que trabajamos Con los niños Digamos que Nos impregnamos De ellos Muchísimo Y tenemos una mente Muy lúdica Muy juguetona Y es una delicia Cuéntame Cómo empiezas tú Con este cuento De trabajar con niños Qué te lleva A trabajar con niños Te inspiran tus hijos O es una carrera Que hiciste antes De que ellos nacieran La verdad es que Fue curioso Porque se juntaron Ambas cosas Yo siempre me han gustado Mucho los niños Siempre estar rodeada De niños Yo me acuerdo Cuando era adolescente Que en vez de irme A ir con mis amigas A hablar de chicos O hablar de otras cosas Yo me iba con los niños A jugar A correr A saltar Y siempre me han gustado Y justo Decidí Entrar a la universidad Estudiar magisterio Y el mismo mes Que entré en magisterio Me enteré De que estaba embarazada Y fue muy bonito Porque Te están hablando De psicología Te están hablando Del desarrollo evolutivo Del niño Y tú lo estás viviendo Con tu propio hijo Entonces Dices que Que me describa Un poco yo Yo creo que Ser madre Y ser maestra Me describen perfectamente Porque Mis hijos Ser madre Me ayuda a ser maestra A ser mejor maestra Según mi opinión Y ser maestra Me ayuda a ser mejor madre También Esta es una unión Y luego mi marido Que también tendré que nombrar A mi marido Que es Que llevamos juntos Ya 25 años Creo que va a ser Y es mi gran compañero Y el que Está ahí Para lo bueno Y para lo no tan bueno Bueno Alicia Tiene una empresa Se llama Maleta Book ¿Cómo surge esta idea Tan maravillosa En este país? Pues En un momento Que en España Bueno Laboralmente No estábamos muy bien Ni mi chico Ni yo Decidimos Que sería una buena idea Salir fuera Y ver Otra forma de vivir Otra gente Otra cultura O incluso otra lengua Y entonces Conseguí un visado Para cuatro años En Carolina del Norte Que es maravillosa Es un bosque Vivíamos en un bosque Veíamos como los ciervos Comían en nuestro Era increíble Era muy Muy precioso Y entonces Conseguí un visado Para dar español En una escuela pública En una escuela dual O sea Era 50-50 La mitad del día Los niños estaban en mi clase Conmigo Hablando español Inmersión total Y a mitad del día Los niños se iban A otra clase A otro aula Con la maestra de inglés Y entonces Yo siempre Tanto en España Como ahí Usaba mucho los libros Sobre todo El álbum ilustrado Que es el que tiene Las imágenes Y el que te permite No tener que estar Traduciendo continuamente Sí Porque tú enfocas la imagen Y si dices Sol Hay un sol Entonces no necesitas traducción Pero veía que esos libros Que habían en las bibliotecas Tanto en la biblioteca De la escuela Que era impresionante Como en las bibliotecas públicas Se quedaban un poco Un poco escasas Los recursos Eran libros muy antiguos Y como siempre Con los mismos temas Los mismos autores Y mucha traducción Mucha traducción Y entonces Ya cuando vivíamos En Carolina del Norte Yo siempre pensaba Libros, libros Necesito libros Iba a España Y a mis amigas Preguntí ¿Tienes libros? A otras maestras Preguntando por libros Libros, libros Entonces ahí ya Me empezó Con la idea Y cuando vinimos aquí Vinimos en diciembre Directos Al invierno Canadiense Fue un poco Un poco dura La experiencia Pero bueno Al final Te haces más fuerte ¿No? Te haces más fuerte Y empecé a trabajar En enero A la semana De llegar aquí Empecé a trabajar Pero era una escuela Donde yo tenía que hablar En inglés Y ahí Veía que Ya que no estoy En mi país No hablo mi lengua No tengo mi familia No tengo mi playa Necesito algo Algo de mi país Y necesito A mí me gusta Comunicarme en español Y entonces dije Pues Voy a montarme yo Mi 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 Maleta Books Que fue muy bonito Porque fue un proceso Muy familiar O sea Mis hijos Mi marido Y qué nombre Y el nombre Al final No sé cómo surgió Maleta Books Porque queríamos algo español Pero no demasiado español También con inglés Y el logo Lo dibujó mi hijo Es muy Qué lindo Todo fue un proceso Bien familiar Sí ¿Cómo hace uno Para Inculcarle El hábito De la cultura A los hijos Y el hábito De la cultura De leer En español En un país Donde Definitivamente No se habla español ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Cómo ¿Cómo podría Ser una mamá? Porque esa es una de las falencias Que yo veo aquí En nuestra comunidad Que hay niños Muchos padres Ambos Son Latinos Y su español Es prácticamente Cero Claro Yo no era Yo no era consciente De eso Hasta que llegué A Carolina Al norte Y me venían padres Latinos Hispanos Preocupados Porque sus hijos Por favor Ayúdame Porque sus hijos Mis hijos No hablan español Y yo le preguntaba ¿Pero tú hablas en casa? No Claro Es que Yo creo que Lo importante Yo tuve suerte Porque mis hijos Salieron de España Con seis años Entonces ahí ya tienen el idioma Aunque realmente Si no utilizas el idioma Es como todo Lo que no utilizas Se va Se pierde Pero luego Aparte que salieron ya Con seis años Y nueve Creo que tenían Fueron a una escuela bilingüe también Y dentro de Estados Unidos Hay zonas donde hay mucho bilingüismo Pero al llegar a Canadá Aquí es Aquí no hay tanto bilingüismo Y vas a las bibliotecas Encuentras algo de libros En español Un poquito Un poquito Y luego Tu teatro en español Es maravilloso Luego la hora del cuento De Missisaga En la biblioteca Es maravillosa Entonces yo creo que Poco a poco Poco a poco Pero es difícil Porque tenemos Hay una de las De las personas Que siempre nos ha apoyado Que es De Spanish for you Que es Ella es Sí Karina De Karina Sí Muy buena escuela Pero sus clientes Bien Poco a poco Voy encontrando españolas Y muchas mixtas ¿Cómo se motiva un niño Para leer? ¿Hay que darle una lectura específica? ¿O cómo hace uno para que el niño lea? ¿Qué consejo le darías a sus papás? Yo creo que depende De muchos factores Primero depende del niño Y el protagonista Es el niño Y si El niño Por ejemplo Yo Mis clases ¿No? Me acuerdo Cuando fue Halloween Yo me preparé Una super clase Maravillosa Con sus libros Sus canciones Y llegó A mi casa Porque lo hago en mi casa O a veces voy a la suya Y el niño No le apetecía para nada Hablar de Halloween Era Pero No quiero saber Nada más De Halloween Porque es verdad Porque llega un momento Que era un poco saturante Y Lo que le interesaba al niño Eran las señales de tráfico Y nos pudimos A hacer señales de tráfico Porque era lo que le gustaba al niño O sea que Sería Conéctate con lo que a tu hijo te gusta Claro Y ahí Por ende Le vas inculcando El hábito de la lectura Y luego Cada familia es diferente Porque igual A los padres Tampoco les gusta leer Claro Los hijos aprenden Copian Copian todo Copian todo La lengua El comportamiento Lo copian todo Y a veces Yo soy madre también Y a veces Empujamos a los niños ¿No? A mí me gustaría Tocar el ukelele Niño Niño ¿No te gusta tocar? Vamos a tocar el ukelele ¿Sabes? Entonces Y yo también Lo que hago Es la provocación Porque a veces Es como Mira el libro Mira el libro Mira el libro No, no Pero si dejas un libro Quizás ahí Ahí que nadie le está Haciendo caso Igual lo mira Depende de muchas cosas Cada niño es diferente Cuéntanos de ti ¿Tú eras buena lectora Cuando eras niña? Yo no era buena lectora Yo recuerdo Estoy pensando hoy mucho Sobre lo que yo hacía De pequeña Yo recuerdo leer cómics Y cómics españoles Además Yo leía No sé si se conocerán Pero bueno Yo leía mucho Zipi Zape Que eran dos gemelos Un rubi Bueno, Zipi Zape Dos niños Que eran bastante traviesos Y leía mucho Mortadelo y Filemón También muy españoles Mi hijo está leyendo Mortadelo y Filemón Mi hija está leyendo Mortadelo y Filemón Bueno, a mi hijo le gusta A mi hija no le gusta Por eso es que cada Uno Y leía Tintín Leía Asterillo Bélix Pero cómic 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 Puro cómic ¿Tú qué recomiendas? O sea, lo importante Es que el niño lea Lea Sí Lo que le permitas O sea, si el niño Se conecta con los cómics Perfecto Pero que lea Lo bueno de los libros Es que te permiten Ampliar tu vocabulario O sea Yo creo que en casa Es bueno hablarlo todo Ah, voy a tomar un vaso de agua Hoy voy a verbalizar 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 Pero claro Llega un momento Que es muy repetitivo ¿No? Si todos los días Más o menos Hacemos lo mismo Todos los días Más o menos Usamos el mismo vocabulario Entonces los libros Te permite acceder A un vocabulario Que no es cotidiano Que no lo estás usando Tú todos los días Te permite hablar De cualquier tema Hay libros sobre todo Igual que hay libros De ficción Y hay niños Que le gustan Libros de no ficción Libros informativos Hay niños Oye, pues a mí me encantan Las pirámides Pues Un libro de pirámides ¿Sabes? Hay libros de De todo Y Hay hasta libros De cartón Para los pequeños Hay hasta libros De plástico Para metértelos En la bañera El otro día Vi un libro Que era de plástico Que lo metías En la bañera Y cambiaba el color ¡Ay, divino! Es que Hay muchos recursos Muchos, muchos Pero Es verdad Que aquí en Canadá Es difícil encontrarlos Es difícil Yo, mis hijos Hoy Todos los días Por favor Leer español Leer español Y No quieren leer O sea Yo tampoco Es que ¿Sabes? A mí también me pasa Mis hijos No quieren leer español Entre otras cosas Porque lo que encuentran Son traducciones Sí Y Y no Cuando van a España Que intentamos ir Una vez Al año mínimo Biblioteca Amigos Librerías Porque es que Es la única manera Es la única manera Bueno Cuéntame Es difícil Cómo Leerle a un niño En español ¿Qué técnicas Se utilizan Para Ser una buena Tener una buena Narrativa Poder enganchar al niño Se utilizan Las modulaciones Cómo se hace Uno Muy buen Narrador O sea La idea Bueno Supongo que será Inglés Español Pero claro Si queremos Hacer lo atractivo Al niño Hay que hacer un poco De teatro Un poco De drama Cambiar tu voz Cada vez Cada vez que habla Un personaje En el libro Cambiar tu voz Y hacer un poco El payasete Un poco El tonto No está mal Es formidable Y sí Sobre todo Meterles a ellos En la historia Que se involucren Que formen parte De la historia Yo me acuerdo Cuando estabas En la escuela O la universidad Que te podías dormir Te dormías Te levantabas Y estabas igual No te habías enterado De nada Porque no eres partícipe No te lo pasas bien No disfrutas Entonces cuando el niño Se mete en la historia O le haces preguntas También A lo mejor un libro Le enseñas la imagen Y de qué crees Que va a ir este libro O a lo mejor un libro Que solo aparecen ojos Estos ojos ¿De qué son estos ojos? ¿Por qué hay unos ojos En este libro? Y ellos ¿Sabes? Y preguntando Y preguntas abiertas Sí Para que Tiene que ser muy interactivo En la lectura Con el niño Porque pues también Nos estamos enfrentando A niños Con algunas situaciones Las cuales no les permite Enfocarse muy bien En la lectura Con todas estas condiciones Que tienen los niños Ahorita Hablemos de eso Un poquito Porque veía Algo que era La educación De la inteligencia emocional Cuéntame un poquito De ese aspecto Muy importante O cuéntanos Sí Bueno Lo bueno es que ahora mismo Hay No es como hace Yo recuerdo Cuando Antes la literatura infantil Era muy limitada Era como A, B y C Estos son los tres libros Que hay Estos son los tres autores Y de ahí No salgas Y yo creo que Se infravaloraba Un poco a los niños Y era como Bueno El niño da igual Si es un niño Él va a leer cualquier cosa Y nos hemos dado cuenta Que el niño No es tonto Que el niño Sabe lo que quiere Y es un lector crítico No lee cualquier cosa Y ahora es increíble La cantidad de temas Que tratan los libros Que antes era impensable O sea yo Ahora por ejemplo Tengo un libro Que se llama ¿Cómo se llama? Bueno Algo de las uñas Uñas de colores Uñas de colores Y es un niño Que le gusta Pintarse las uñas De colores Entonces Él va feliz de la vida Hasta que llega a la escuela Y se empiezan a meter con él ¿Qué pasa por pintarte Las uñas de colores? No pasa nada Yo recuerdo Mi hijo Con dos años Se pintaba Me he sentido muy identificada Con ese libro Porque mi hijo lo hacía Y dejó de hacerlo ¿Por qué lo sentía? Claro Porque Pero Pues La cantidad De tipos de familias Que hay ahora Los libros Te ayudan mucho Y la educación emocional Es muy importante Saber Cómo te sientes Y no rechazar Ninguna Ninguna emoción Todas las emociones Son buenas Y de todas Se puede sacar algo Bueno Alicia El tiempo es tan corto Oh ahí va Cómo la gente Se puede contactar contigo Cuéntanos un poquito De eso Para que la gente Pueda ir a tus A tus programas De Claro De la hora del cuento Me imagino que es parecido Al que Verónica tiene Pero Sí Es una cafetería Bueno Mi página web Es maletabooks.com Me puedes ver En Facebook En Instagram También Y mi teléfono Siempre me puedes llamar 289-993-4841 Y sí Bueno ahí puedes ver los eventos Una vez al mes Hacemos storytelling En Vereda Central Que es una cafetería colombiana Que es maravillosa En familia También hago conversaciones En español Qué bueno Sí No tenía ni idea Que también Sí Entonces poco a poco Y yo estoy abierta Más colaboraciones Me encanta conocer a gente Cuando uno trabaja Sí Solo Pues es bueno Ah Alicia nos va a estar acompañando El 14 de diciembre Que nos vamos a reunir En la biblioteca De Mississauga Hacer los Los talleres de arte Dentro de eso Tenemos talleres de literatura Ella va a estar acompañándonos Y va a estar leyéndonos Y va a estar dando Lectura interactiva O sea que Aprovechemos para llevar Este día a los niños También Después de la hora Del cuento de Verónica Que sería interesante Que te conectaras con ella Que es un tema Bellísimo Y es unirnos Es unirnos Para promover la cultura Para promover la lectura Para promover nuestro lenguaje Y nuestras raíces culturales Que son importantísimas Y la única forma Es a través de la lectura Y luego todos los libros Que leo yo En los cuentacuentos Están disponibles A la venta también O sea la idea ¿Cómo tienes una página web? Claro tengo la página web De maletabooks.com Y también estoy en Oakville No es tienda física Pero es un showroom Donde todo el mundo Es bienvenido Niños incluidos Donde tengo puzzles Porque hemos hablado De los libros Pero otra forma De que hablen los niños Es el juego El juego Con puzzles Rompecabezas Con juegos de mesa Que son maravillosos Y jugar Y jugar Y jugar Yo por ahora Solo vendo libros Libros hispanos Recomiéndanos un libro Para que las mamás Te llamen Y lo puedan leer Con sus hijos A mí me gusta mucho Mucho Lo traje aquí ¿Lo enseño? Si nos demos dos minutos Venga va La maleta Que es maleta divina Mi libro es Voy a poner aquí la maleta Voy Mi libro es Camila La febra Camila No es que sea una historia Muy especial Bueno para mí lo es Pero ni unas ilustraciones Tiene muchos años este libro Pero me lo regalaron Cuando estaba embarazada De mi hijo Y lo utilicé en la carrera También Simplemente es para ver Cómo puedes enseñar Español o números De una forma indirecta Es una febra Que por el viento Viento pierde sus líneas Pierde siete líneas Y llora siete lágrimas Entonces poco a poco Van apareciendo animales Que le van prestando las líneas Entonces es una forma De enseñarle los números A contar Incluso también enseñas La empatía Y la amistad Eso te iba a decir La empatía Compartir Sí Entonces Hay muchas historias Detrás de los libros A veces nos limitamos A lo mejor simplemente A leerlo Pero seguro que hay Una segunda, tercera Y cuarta lectura Sí Yo pienso que todo escritor Siempre pone un mensaje Digamos subliminal Positivo Que la gente Tiene que empezar A descubrir Como en este caso Es un libro Multipropósito Me enseña No solamente Me encanta Entonces te vamos a ver El 14 de diciembre Sábado Sábado Yo les doy la información Y ahí nos vamos a ver Y vamos a pasar Encantada Una tarde de lectura Y con los líneas Qué maravilla Bueno yo me despido Fue un placer Haberte Trabajado en este tiempo Aquí con Dos en línea Espero seguir viéndolos El otro año Por ahora muchos proyectos Vienen Entonces Está todo mi tiempo Ocupado en teatro Que es lo que más me gusta hacer Sin embargo Esta experiencia Con Dos en línea TV Que siempre le dije Tú en línea Porque lo relacionaba Con dos Nunca pude decir diferente Ha sido una experiencia Maravillosa Y le doy gracias A Ana Y a Guillermo Por haberme permitido Hacer parte de esta familia Por seis meses Y bueno Esperemos que Podemos ver el otro año Les deseo Una feliz navidad Muchos éxitos Para el otro año Para ti Para Ornella Igualmente Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Y bueno Nos vemos el otro año En el 2020 Con más teatro Con más lectura Y con más cosas En español ¡Te queremos! ¡Dale! ¡Chao! ¡No llores! Dos en línea TV Tu nueva opción En radio online Síguenos en redes sociales Como Dos en línea TV Porque dos es mejor que uno Por eso ustedes y nosotros Somos dos en línea Dos en línea TV La nueva propuesta En radio digital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!